Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy vamos a ver otro tutorial de la serie de salsa. Lo que vamos a ver son unos pasos sueltos, los cuales tú vas a poder practicar solo para que comiences con las bases de la salsa y si estás bailando en pareja, también puedes ocupar estos pasos para darle variedad a tu estilo. También recuerden que en la pestaña de herramientas de este video ustedes pueden modificar la velocidad dependiendo de sus necesidades de aprendizaje. ¡Comenzamos! Bien, vamos a comenzar con un SusiQ. Voy a cruzar el izquierdo por adelante en cuenta regular. Marcamos 1, 2, 3. Ahora cruzamos, derecho adelante, hacia el otro lado, 5, 6, 7. De aquí vamos a marcar 4 ganchos hacia adelante en tonos fuertes. Comenzamos con izquierdo, 1, derecho 3. Izquierdo, 5, derecho 7. De acá hacemos una vuelta a la izquierda. Cuenta regular, marcamos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a hacer aquí ahora unos apuntados en tonos fuertes. Lo que voy a hacer es cruzar izquierdo por adelante, 1. Apunto derecho, tiempo 3. Ahora cruzo derecho en 5 y apunto izquierdo 7. Ahora vamos a hacer círculo en la base. Voy a cruzar izquierdo por adelante, marcando un medio círculo. Marco 1, 2, 3. Ahora derecho se va por atrás. Marcamos un medio círculo. De aquí una vuelta hacia la derecha, en cuenta regular. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y vamos a finalizar con un lateral. Marcamos izquierdo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y terminamos con una base. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. 7 y su CQ. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ganchos. 1, 3. 5, 7. Vuelta izquierda. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Apuntado. 1, 3. 5, 7. Círculo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Vuelta a la derecha. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Lateral. 1, 2, 3. 5, 6. Y base. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. Repetimos. 7. Y marcamos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a este canal para más contenido así. También recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Y activen la campana de notificaciones para que al momento de que subamos un video automáticamente ustedes lo puedan estar checando. Y recuerden, no dejen de bailar, porque la práctica hace al maestro. Mi nombre es Oscar Cadu y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!